La temporada 2018-2019 fue bastante complicada para el Real Madrid. En la celebración de la tercera Champions seguida que ganaba el equipo merengue, Cristiano Ronaldo anunciaba su salida del club blanco. Y como si no fuera poco, unas semanas más tarde, Zinedine Zidane abandonó el club. Las razones de su salida nunca fueron aclaradas, pero todo apunta a que el entrenador francés quería hacer una renovación en el vestuario, cosa que nunca se produjo. En cualquier caso, el Real Madrid acababa de perder al técnico que ganó tres Champions seguidas y a su estrella principal, dos pilares que no eran ni de lejos fáciles de reemplazar. Ese verano, el Madrid no fichó a ningún jugador top, y el puesto de entrenador lo tomaría de una forma agridulce Julen Lopetegui, que en aquel momento estaba entrenando a la selección española en el Mundial de Rusia. Pero al darse la noticia de que Lopetegui se hallaba en negociaciones con el Real Madrid, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, decidió despedir a Lopetegui de su cargo como entrenador de La Roja. Varios días más tarde, Lopetegui fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. Ayer fue el día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, más triste de mi vida. Pero hoy, es el día más feliz de mi vida. Comenzó con buen pie, con partidos como el de la Roma en Champions, que destacó por mostrar un buen fútbol y donde consiguió una victoria de 3-0, con la que algunos periodistas daban por sentado que todos sus partidos iban a ser así. Pero nada más lejos de la realidad. Lopetegui quiso adaptar al Real Madrid a un fútbol asociativo, dominante y con muchos toques de balón. Algo parecido a lo que había empleado en la selección española. Pero el problema de esta estrategia es que requería tiempo de adaptación. El Real Madrid no podía cambiar de estilo de juego de la noche a la mañana y esperar buenos resultados. Y en equipos como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona u otros equipos importantes de Europa, al resultado a corto plazo se le da mucha importancia. Así que tras acumular varias derrotas consecutivas como la del CSKA de Moscú en Champions o las dos derrotas en Liga contra el Alavés y Levante, Lopetegui estuvo en el punto de mira. El clásico de la primera vuelta sería un partido que sentenciaría la trayectoria de Lopetegui en el Real Madrid. Con los goles de Coutinho, Arturo Vidal y el hat-trick de Luis Suárez, el Barça derrotó a Real Madrid con un contundente 5-1, a pesar de tener a Leo Messi en el banquillo. Esta derrota sería la que colmaría el vaso y el técnico español sería destituido del Real Madrid a tres meses del comienzo de la temporada. Como técnico del Real Madrid, Lopetegui dirigió al equipo en tan solo 14 partidos, logrando seis victorias, dos empates y seis derrotas. Su paso por el club es recordado como un gran fracaso y muchos a día de hoy siguen creyendo que debió quedarse entrenando la selección española, que tras su destitución fue eliminada de forma lamentable frente a Rusia, bajo la dirección técnica de Fernando Hierro. Unos días después de su destitución, fue anunciado que su sustituto sería Santiago Solari, ex futbolista argentino del Real Madrid que tenía experiencia entrenando categorías inferiores del club blanco. El proyecto futbolístico de Solari seguía la línea de Julen Lopetegui. Quería tener el control del partido a través de la posesión de la pelota y la presión en todas sus líneas era un apartado muy importante en su juego. Pero por lo que más destacó Solari fue por su valentía a la hora de sentar a jugadores, pesos pesados como Marcelo e Isco, que en aquel entonces eran titulares independientemente de sus rendimientos individuales, debido a la jerarquía que tenían en el equipo. Se fueron directamente al banquillo durante el mandato de Solari. E incluso se rumoreaba que el técnico argentino les habría puesto una báscula para controlarles el peso. El argentino le dio oportunidades a jugadores como Reguilón, Marcos Llorente y Fede Valverde. Además de apostar en Vinicius, que durante el periodo de Lopetegui jugaba partidos con el Castilla. Y era muy raro verle en las convocatorias del primer equipo. Santiago Solari llegaría a finales de febrero vivo en todas las competiciones, aunque los partidos que le esperaban no eran para nada fáciles. En las semifinales de la Copa del Rey debía enfrentarse al Barça. Tres días más tarde debía volver a enfrentarse a ellos en el Clásico de Liga. Clásico que debía ganar para recortar los nueve puntos de ventaja que le sacaba el Barça. Y un par de días más tarde empezarían los octavos de Champions contra el Ajax, que aunque en un principio parecía un rival asequible, en la Champions siempre hay que andar con cuidado. Estos cinco partidos serían decisivos para el futuro de Solari. La ida del Clásico de la Copa del Rey resultó en un empate, en un partido bastante parejo y justo. La Vuelta sería uno de los clásicos más surrealistas de los últimos tiempos. Viendo el resultado de 3-0, uno diría que el Barça le ha pasado por encima al Real Madrid. Pero nada más lejos de la realidad. El Real Madrid tenía el control del partido y generaba las mismas ocasiones o incluso más que el Barça. Pero a veces el fútbol es cuestión de suerte. Al Barça le bastaron dos tiros a puerta y un rebote en Varane para marcar tres goles y eliminar al Madrid. La cosa fue a peor y a los pocos días el Barça le ganó al Madrid el Clásico Liguero, amplificando su distancia y haciendo prácticamente imposible que el Real Madrid le diese la vuelta a la clasificación de la Liga. Pero lo peor llegaría en Champions. El Real Madrid le ganó de visitante al Ajax con un 2-1, un resultado bastante injusto. El Ajax de aquella temporada estaba jugando con mucha calidad y el partido de ida no fue una excepción. El equipo holandés se merecía como mínimo el empate en aquel encuentro. La vuelta en el Bernabéu sería un partido completamente diferente. El Ajax remontó el resultado de la ida en una derrota humillante en casa para el Real Madrid. El equipo venía de ganar tres Champions seguidas y ahora se quedaba fuera de la competición en octavos de final, eliminados por un equipo que para muchos era bastante asequible. El partido dejó muchas imágenes memorables, pero una de las más destacables fue la de Ramos. El sevillano forzó intencionadamente una tarjeta amarilla en el partido de ida y estuvo viendo el partido desde el palco mientras se encontraba grabando un documental. El señor 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 com cho wilde. La verdad es que viendo el resultado te mentiría si te dio ocasión, pero sí, es algo que tenía presente. Pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar desde fuera, desde la grada para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de él. El Madrid había sido eliminado de las tres competiciones principales en cuestión de dos semanas, por lo que Solari fue destituido. En su última rueda de prensa dejó varios recados para algunos jugadores de su plantilla. ¿Piensa usted que todos sus jugadores han estado a la altura de este school? La mayoría. Y a quienes no han estado se los he transmitido personalmente. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva. Eso es inexorable. Agarrándonos a los resultados y viendo las eliminaciones, es muy difícil ponerse del lado de Solari, pero la verdad es que su propuesta futbolística y el fútbol que daba su equipo, era uno de los más interesantes que se había visto en el equipo merengue en la última década. Estando eliminados en Copa, en Champions y teniendo la liga prácticamente imposible, quizás la mejor opción era dejar que el entrenador por lo menos acabase la temporada y así poder sacar mejores conclusiones sobre cuáles eran los problemas del equipo y qué cambios se necesitaban hacer. Porque recordemos que el equipo con el que se encontró Solari no era planificado por él y habría que ver de qué sería capaz el técnico argentino con pleno poder sobre la plantilla y empezando la temporada desde cero. El Madrid optó por despedir a Solari la misma semana de la derrota en Champions y sería Zinedine Zidane quien retomaría el control del equipo, una decisión muy sorprendente ya que habían pasado tan solo 9 meses desde que el técnico francés había abandonado el club. En el Real Madrid Solari dirigió al equipo en 32 partidos, logró ganar 22 de ellos, empató 2 y fue derrotado en 8 partidos. Su salida del equipo sigue generando debate. Quizás el club debió fijarse más en el bajo rendimiento, la falta de actitud y el poco compromiso de algunos jugadores. Hasta aquí el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.